¿Sabías que el chocolate tiene más de 3.000 años de historia y que muchos productores de cacao jamás han probado su sabor? Bienvenidos a Sabores del Mundo con Delicias.tv. Hoy vamos a descubrir el fascinante proceso de cómo se hace el chocolate desde el grano de cacao hasta la deliciosa barra que conocemos y amamos. ¡Vamos a empezar! El chocolate comienza su viaje en las plantaciones de cacao, principalmente ubicadas en regiones tropicales como África Occidental, América del Sur y Asia. Los granos de cacao se encuentran dentro de grandes vainas que se cosechan a mano. Una vez abiertas, los granos y la pulpa se extraen y se colocan en contenedores para fermentar durante varios días. La fermentación es crucial ya que desarrolla los sabores complejos del cacao. Después de la fermentación, los granos se secan al sol durante varios días para reducir su humedad. Una vez secos, los granos se tuestan para resaltar aún más sus sabores y aromas. Después del tostado, los granos se descascaran para separar la cáscara de la semilla, dejando los nibs de cacao. Los nibs de cacao se muelen para formar una pasta llamada licor de cacao, que es la base del chocolate. El licor de cacao se prensa para separar la manteca de cacao del polvo de cacao. Estos dos componentes se utilizan en diferentes proporciones para hacer diversos tipos de chocolate. El conchado es un proceso donde el chocolate se mezcla y se airea a temperaturas controladas para desarrollar su sabor y textura. El templado es un paso crucial donde el chocolate se calienta y se enfría a temperaturas específicas para estabilizar los cristales de manteca de cacao. Esto le da al chocolate su brillo y textura suave. Finalmente, el chocolate templado se vierte en moldes y se deja enfriar y solidificar. Una vez solidificado, el chocolate se desmolda, se empaqueta y está listo para ser distribuido y disfrutado en todo el mundo. Y ahí lo tienen amigos. Desde el grano de cacao hasta la barra de chocolate, cada paso es crucial para crear este delicioso manjar. Espero que hayan disfrutado aprendiendo sobre este proceso tanto como yo. Si les gustó el video, no olviden darle like y suscribirse para más contenido delicioso. Nos vemos en el próximo video.